¿Qué pasa con el esquema de pico y placa? ¿Qué pasa con el esquema de pico y placa? Ahora cambia y el pico y placa va a rotar de la siguiente manera, los 10 pares van a circular los de placa 6, 7, 8, 9 y 0. Los días impares van a poder circular los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Repito, los días pares van a poder circular los de placa 6, 7, 8, 9 y 0. Y los días impares van a poder circular los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Se elimina la medida de carro compartido y se mantiene el pico y placa solidario. Así que simplemente recuerden ustedes, ya si una persona va con más de 3 en el vehículo, deja de existir esa posibilidad que me parecía sana. Mucha gente tomaba la decisión de poder llevar a unos vecinos probablemente hasta su destino y eso ayudaba para poder movilizarse en un vehículo. No apareciera una persona en un vehículo, sino que varios no ocuparon lo que ayudaba con el ambiente. Pero en fin, es la nueva medida de pico y placa. En Bogotá ha recibido ya las primeras críticas porque la gente dice, bueno, de nada sirve porque la gente no va a dejar de tener los vehículos probablemente. Y ahora van a buscar que los vehículos no coinciden en las placas. Eso es apenas elemental. Entonces, claro, quien tenga 6, 7, 8, 9 y 0 va a buscar tener una de esas series con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 o 5. Y con eso van a tener la posibilidad de tener los vehículos para hacer un subyacero como lo han venido haciendo. Bastantes críticas ha recibido el nuevo esquema. Vamos a ver qué pasa a partir del 10 de enero. Alcaldías locales. Son 20 localidades en Bogotá. Son 20 alcaldías locales. Y pues la idea de las alcaldías locales es la microgerencia, es que como están tan cercanas a todos los problemas del territorio, pues puedan darle solución de una manera mucho más eficaz, económica, mucho más rápida a los ciudadanos. Pero tristemente eso no está pasando en Bogotá. Y tristemente en un gobierno que se hace llamar transparente el gobierno de la señora alcaldesa cuidadora. Y yo recuerdo cuando ella estaba en campaña, Claudia López Candiata decía, La corrupción hay que acabarla, hay que ir con toda en contra de los corruptos. Batió las banderas en la consulta anticorrupción que le costaron a los colombianos nada más y nada menos que 300 mil millones de pesos. Pero cuando uno va y analiza y mira lo que está pasando y busca sus contratos, pues tristemente en las alcaldías locales se volvió la caja menor de unos cuantos. Y en el Consejo de Bogotá pues yo he venido haciendo esas denuncias y he querido que me agenden un debate de las alcaldías locales, pero el presidente que ya termina en su periodo ahorita el 31 de diciembre, con él no fue posible porque las irregularidades que hemos encontrado son lamentables. ¿Quién es ese presidente del Consejo? Samira Visambra del Partido Liberal. Le hemos pedido muchas veces, no solamente yo sino varios concejales, que nos agendaran ese debate porque el despilfarro de recursos de las alcaldías locales es preocupante. Ahora, hay presuntos casos de corrupción que yo lo he denunciado en mis redes sociales, que yo lo he denunciado a través de mi curul cuando he tenido la oportunidad, y es que no es justo, doctor Londoño, que las alcaldías locales, por ejemplo, estén contratando familias enteras. Entonces está el primo, grupos de hermanos, eso lo denuncié en la alcaldía Rafael Uribe, y cómo así que el alcalde no se da cuenta, cómo así que el programa Talento no Palanca que se inventó la alcaldesa simplemente, a mi modo de ver, es un programa fachada. Entonces, eso no puede pasar, eso no puede pasar en lo público. Y el despilfarro de recursos es lamentable. Hace 20 días yo denuncié un bus eléctrico en la alcaldía local de Kennedy. Imagínense que la señora alcaldesa local compró un bus eléctrico por 800 millones de pesos aproximadamente. Y esto lo hizo en el año 2020, empezó con la orden de compra, dijo que era algo de urgencia, porque tenía que mover a todos sus grupos al territorio. Y, oh sorpresa, 2022 el bus sigue parqueado en la bodega del Fondo de Desarrollo Local y estamos pagando el bus de la señora alcaldesa que no cumple ni siquiera con los recorridos previstos porque el mayor recorrido que hace es ir a cargar el bus porque ni siquiera hay una central de carga en la alcaldía local de Kennedy. Y así hay muchos contratos, muchos contratos. Y yo estoy esperando que el otro año, con la otra presidencia que llega, sí nos agenden ese de hoy. Porque yo quiero demostrar cómo hay carteles de contratación hoy en Bogotá en las alcaldías locales y cómo están direccionando los contratos a mi modo de ver. Por ejemplo, en Usmo, imagínense que en la localidad de Usmo, es una localidad con más necesidades en Bogotá, es una localidad que tiene gran presencia de adultos mayores, de personas en condición de discapacidad. ¿Cómo le parece, doctor Londoño, que la atención de las personas en condición de discapacidad siempre las ha atendido la Subred Sur? Pues porque tiene la capacidad técnica, la capacidad médica para poder hacer estos ejercicios con las personas en condición de discapacidad. Toda la función. Imagínense que presuntamente salió a licitación este programa y presuntamente se presentaron dos consorcios y resulta que uno de estos le está pidiendo experiencia si tiene el Registro Nacional de Turismo. No, hágame un favor, ¿qué tiene que ver el turismo con la salud? ¿Qué tiene que ver el turismo con las personas en condición de discapacidad? Cuando ya la Subred Sur ya tiene toda la focalización, ya tiene toda la experiencia. Entonces, a mi modo de aquí hay un presunto contrato direccionado a cumplirle a quién. Eso lo he denunciado y ¿sabe qué es lo más triste, doctor Londoño? Que la señora alcaldesa se ha quedado absolutamente callada. No ha dicho nada y todo eso está en la Fiscalía, todo eso ya está en la Procuraduría, todo eso está en la personería, en Contraloría, a ver si los centros de control hacen algo. Y pues, yo no sé si usted escuchó hace unos días, hace 20 días hice un debate también de lo que está pasando en la salud en Bogotá. Es lamentable que los enfermos tengan que llevar sus propias medicinas para que los puedan atender, sobre todo en la Subred Centro Oriente. Y la compra de las ambulancias fue también noticia. Imagínense, 36 mil millones de pesos, 36 mil millones de pesos se gastó el gobierno de Claudia López, dice que la alcaldesa cuidadora y la alcaldesa transparente, en comprar furgones que los adaptaron como ambulancias. Y hicimos una investigación muy profunda con todo mi equipo y la tripulación siempre nos ha dicho que eso no se puede, porque eso son camiones, son camiones para transportar carga. Y hablamos con los técnicos, hablamos con los mecánicos, y hay una presunta desviación de recursos. ¿Por qué? Porque no son actos. Y todo eso hoy lo tienen los entes de control. Entonces, este semestre, doctor López, me dediqué a investigar muchas cosas, muchas irregularidades, presuntas irregularidades que llegan, no solamente por la revisión que hacemos de los contratos, sino también por la ciudadanía que está cansada de ver cómo desangran las finanzas de Bogotá y aquí no pasa absolutamente nada. ...con Bogotá muerto, San Victorino, que sabemos que en épocas decembrinas, en épocas de año escolar, como es ahorita en enero, pues tienen afectaciones. Y no es contra los vendedores ambulantes, contra los vendedores informales, pero hay un caos, hay una mixtura de cosas, no sé si han visto los cacharreros que hay alrededor del parque del Tercer Milenio, eso es un basurero en lo que se ha convertido. Y detrás de eso, ¿qué hay? Comida insalubre, pipetas de gas por montones, pero además consumo y venta de estupefacientes, y eso tiene sitiados a los comerciantes, a los comerciantes que pagan el impuesto predial más caro de Colombia. Locales de uno por tres pagan 32 millones de pesos, mientras que los vendedores informales afuera tienen sus toldos de seis metros por tres, cierran la entrada a los centros comerciales. Yo en la semana del 16 hice una reunión suplicándole al secretario de Gobierno de Seguridad, de Desarrollo Económico, la subdirectora del IPES, el subdirector de Salud, en el despacho del secretario de Seguridad, hicimos la reunión con algunos comerciantes de San Victorino, y decían, bueno, aquí hicimos un pacto entre formales e informales, pero no lo cumplieron los informales. Tratan de hacer el PMU, tratan de hacer... Pero finalmente se les sale de las manos. La policía también decía, estamos en el descontrol. Si no hubiéramos hecho esa reunión, hubiera sido peor. Y no mejoró tanto como los comerciantes deseaban, tanto como los visitantes a San Victorino deseábamos, porque usted definitivamente no puede caminar por allí y están con cuchillos y están con comida insalubre. Entonces, el llamado de atención es permanentemente. Aquí sabemos que hay un pacto soterrado de la alcaldesa con los vendedores informales, que algunos sacan votos de mantener a la gente al sol, al frío, a la lluvia, y es indigno. Gracias por ver el video.